Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Ampuelo y quiero saludar y felicitar a la Feria del Libro de Huancayo por sus 10 años de charlas, lecturas y difusión del libro peruano. Yo estaré con ustedes pronto para un homenaje, me están haciendo un homenaje literario, les agradezco mucho y donde también podré quizá leer algunos de mis cuentos y conversar con ustedes, por supuesto. Huancainos y huancainas, espero verlos muy pronto.